La población campesina del sur huilense, radicada especialmente en San Agustín e Isnos, se organizó en la Asociación de Productores de Panela Orgánica del Macizo Colombiano, con el propósito de mejorar la calidad, ofrecer el producto en diferentes formas y penetrar en el mercado nacional e internacional. Esta panela que estamos haciendo ahora es panela polvorizada, es una panela orgánica, donde se hace, o sea, se siembra la caña, se cultiva con abono orgánico, tiene que tener un proceso de limpieza de cuatro años, se hace lo más limpio que puede haber en unas pailas acero inoxidables, con la mejor higiene y pues la constancia, y creo que capacitándonos cada día para poder estar en el mercado internacional. La venta del producto es cada día mejor. Claro, se vende, se vende pues, como le digo, exforzándonos, trabajando en constante preparación, también preparándonos con el SENA, la Federación de Paneleros. Azopromac tiene mercado en el Canadá, precisamente por la pureza de la panela. Como le digo, el trabajo es dedicación, constancia y sacar la mejor panela y una panela sana, cero químicos, limpia, bien, con una textura suave y bien fina, presentada y con el mejor empaque que encontramos en el mercado. Para la limpieza del guarapo utilizan plantas y el producto está limpio de químicos. La cachaza pues la desterramos con un árbol natural, nativo de la región, como es el balso, y natural, la panela no se le echa nada más que el balso, y un mínimo de manteca, digamos que de cinco onzas de manteca vegetal. Adiós clarol, adiós químicos para poderla blanquear. Es que de eso, adiós, y ya no, es que eso no se debe de hacer. O sea, estamos seguros que matamos la humanidad y queremos es gente que nos consuma panela. La panela es un alimento, es una medicina, es una, o sea, donde nos da energía, nos da vitaminas, minerales, proteínas, y que queremos nosotros, tener nuestras proteínas y nuestros minerales y el calcio que nosotros requeramos lo tenemos de la panela. El trabajo de Azopromat es claro ejemplo de cómo mediante la asociatividad se logran grandes avances y se generan mejores oportunidades en la producción agropecuaria.